Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito registrado en el municipio de Bosconia. En las últimas horas, un hombre perdió la vida después de sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bosconia, Cesar. Se trata de Víctor Manuel Olivo Cortés, quien de acuerdo con las primeras informaciones, se movilizaba como peatón cuando fue arrollado por una motocicleta que lo dejó malherido, por lo que fue auxiliado siendo llevado a la clínica Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, donde no aguantó los golpes y falleció. El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba como peatón en un perímetro urbano de Bosconia, frente a la bomba El Carmen, y fue golpeado por la motocicleta de placa PYI-64C. El hecho se registró el pasado 7 de noviembre del año en curso. Ante tal situación, los investigadores de la seccional de tránsito y transporte llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver que fue remitido a la unidad móvil de criminalística a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.